Bienvenidos a la etapa 3 de la Vuelta a España 2021, 202.8 kilómetros, primera jornada de montaña con 3 puertos, 2 de tercera y 1 de primera al final, picón blanco, 7.6 kilómetros al 9.3% de desnivel, con rampas hasta del 18%, además de un sprint intermedio, el primer filtro para los favoritos y la primera gran prueba para Primoz Roglic en defensa de la camiseta roja. La etapa de ayer terminó con un potente sprint de Jasper Philipsen, donde el colombiano Sebastián Molano fue el primero en intentarlo, con un gran trabajo del UAE, pero la máxima alegría del día fue para el del Alpecin. La etapa de hoy arrancó en Santo Domingo de Silos, con Primoz Roglic vestido de líder, un día más, con los demás favoritos a más de 18 segundos, Enric Mas el más cercano al esloveno, pero hoy todo puede cambiar. La aventura de hoy nació desde el kilómetro 186 a meta, con 8 hombres, Lilian Calmejan, Dovías Bayer, Jed Zebol, Juliana Mesqueta, Antonio Jesús Soto, Ren Taramae, Kenny Elizonde y Joey Dombrowski. Una fuga que fue sumando minutos de ventaja, se alejaron a más de 9 minutos, además de llevarse el primer puerto del día con Elizonde. El control en el pelotón principal lo hizo el equipo del líder, el Jumbo Visma, puso el paso, pero de una manera relativamente tranquila. La gran ventaja no bajaba, al pasar de los kilómetros. Juliana Mesqueta fue el ganador del sprint intermedio, y Tobías Bayer, del segundo puerto del día, de tercera categoría. La ventaja de la fuga en los últimos 20 kilómetros se vino abajo. Los equipos del pelotón principal, en busca de un buen lugar en el mismo, aumentaron el ritmo. Al inicio del último puerto, la renta, era de 4 minutos. Lilian Calmejan lo intentó a falta de 11 kilómetros, se fue en solitario, pero fue casado, en el picón blanco. En el pelotón principal, en la subida al picón blanco, el trabajo lo hizo el Bahrein Victorious, de Mikel Landa, esperaba una arremetida del español, pero el demarraje nunca llegó. Adelante, el grupo de la fuga se fue fragmentando, con el ritmo de Dombrowski, Elisonde y Taramae. Este último fue el más fuerte, en los últimos 2 kilómetros se fue en solitario, y se lleva la máxima alegría del día. Fue el ganador de la etapa, y el nuevo líder de la carrera. Primera vez que un estonio, viste la camiseta roja. Atrás, en el pelotón principal, la escalada del picón blanco se hizo un duro paso. Los ataques nunca fructificaron. Richard Carapaz, el que más sufrió con el brutal paso. El ecuatoriano se rezagó, en dos ocasiones. En la segunda, le fue imposible regresar al grupo. Solo el español Enric Mas, en los últimos metros, logró irse adelante y sacarle 3 segundos a los demás favoritos. Miguel Ángel López, Primoz Roglic, Adam Yates, Mikel Landa, Llegan Bernal, que llegaron a 1 minuto con 48 del ganador. Y el nuevo líder de la carrera, Taramae. Por supuesto, Rain Taramae es el nuevo líder de la carrera, y los favoritos así. Primoz Roglic, está a 30 segundos de vestirse de nuevo con la roja. Enric Mas, a 45 segundos. Miguel Ángel, Superman López, a 51 segundos. Alejandro Valverde, Giulio Ciccone y Egan Bernal, a 57 segundos. Mikel Landa, a 1 minuto con 9 segundos. Las camisetas más épicas están en oferta desde 49.900 pesos colombianos y con envío gratis a toda Colombia. Cómpralas en www.epicastore, la tienda oficial del trueque ciclismo, abajo en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace para que lleves las historias más épicas a todas partes. Mañana, la etapa 4 de la Vuelta a España 2021, 163.9 kilómetros, etapa llana con un sprint intermedio. Nueva oportunidad para la velocidad, para mantener la tranquilidad. Y los segundos que se hayan ganado, el viento, el calor y el nerviosismo, pueden costar la Vuelta a España. Comenta tu favorito para la jornada siguiente, dale me gusta al video, compártelo con todos tus amigos ciclistas, suscríbete al canal y pronto nos vemos con otra épica etapa de ciclismo. Chao, chao. 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 Chao.